Pasando por el Manuel, porque ese es lo que se pasó. Que de mí. ¿Tiene que hablar para qué se pasó, mi hermano? Que de mí. I might drink a little more than I should tonight. I might take you home with me if I could tonight. Yo no sé cómo. Este es miyo, pero Manuel, no sale de la piscina. ¿Te imaginas que es horrible? Yo comí de pollo como... No tanto, pero algo. De pollo como unas doscientas. La batida... No, de nueces y almendras, eso sí. Dos vasos llenos de eso con avena y yogur. Fácil, ese vaso tiene unas cuatrocientas. Dos vasos. Avena, yogur y leche. Fácil, unas cuatro vasos. Este plato lleno de pasta. ¿No te queda? Dos vasos. Son como mil doscientas calorías. Un kilo, hijo. ¿No? Ese vaso no tiene cuatrocientas calorías. Claro que sí, con las almendras. ¿No tiene almendras? No tiene almendras hoy. ¿No es así? La polvo, las... Solo avena. La avena es baja. Suena, rebajo en calorías. ¿Tadeo no quieres más galleta? Tadeo, tú no debes de saber. Tadeo, no quieres más galleta. ¿Qué es lo mejor para tomar? Que no te engurgue. Que no te dan tantas calorías. Obviamente hay quien la compre lo mezcles, pero del licor. ¿Del licor? ¿Con vodka o grasa, Ronald? Vodka. ¿Vodka o whisky? Pero el vodka solito, sin jugo. Lo puedes tomar con tónica. Pero no con nahuacina. O sea, solo con la tónica. O a mí me dirá alguien, tú dice limón. ¿Todos los licores? Todos los licores son gorda, pero el vodka y el... Todos licores, perdón. El vodka y el... Bueno, tomá, Rora, sí, tomá. A mí esa es lo que yo tomo... Menos cantidad de carbohidratos tiene. ¿En serio, Rora? Igual es que son calorías, son calorías vacías. Ni cuando salí de los días. Rora, yo lo malo. Sí. Cuando salí de los días, así no. Yo chupaba todos los días y así me mataba. No, 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 no. No me importa que la gente tome. No, 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 pero eso te... De gusto, de gusto. Vos de gusto no te gusta. Nada, nada, ninguno. He probado todo. Cerveza, ¿no? ¿Qué está? La cerveza la revienta, el agua, un chilo frío. Sí, güey. Me parece que es lo más... Después que se medio calienta, el primer sorbo es bueno, frío. No, 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 no. Después que se medio calienta es horrible. Estamos hablando de una resistencia. Es una flodición. Eso sí, pero de condición nada más. ¿Cómo de condición nada más? Condición, nuestra condición física. No, pero eso es bueno. Es bueno. Lo que nos estamos desarrollando en nuestro cuerpo visiblemente. Pero tú no tienes una idea como yo salí al gimnasio. Así, sudada. Así, pero como si me hubiera metido al agua. Lo que pasa es que si yo le doy con la intensidad que yo le voy a ir al gimnasio a la hora de la mañana, no te duro medio día. Se pone una borrachera y no hay hombre tranquilo. Porque tú se supone que hagas una buena sesión de ejercicio. Buena, buena, que termine explotado para después descansar. Y no más ejercicio. No, yo hacía eso y todavía a veces me tocaba bailar en la noche. Obviamente si quieres, no, no. ¿Te tocaba bailar? ¿Ok, en la noche? Como gogo. En la noche. Yo a veces iba al gimnasio y por la noche jugaba tenis. Cuatro a seis horas. Y por la noche jugaba tenis. Pero tienes espacio para recuperar. Sí. Baila en el chocón. Pero de cuatro a seis horas estás bailando, haciendo pasos así, mantienes un ritmo cardíaco. O sea, tienes periodos de 15 minutos. Pero cuando decidí que quería aumentar de peso, tuve que dejar el peso. Yo lo decuparé. Ah, sí. ¿El molteala? ¿No? ¿Por qué? Que me ha dado demasiado. Ahí está dos. Sábado y domingo yo podía estar hasta cinco horas en la noche jugada. No, porque la necesitas. ¿Sabes? Si estabas haciendo juego dance, te necesitabas algo para mantenerte. Sí. Para olvidarte un poquito que estabas ahí. Sí. No, paraíte con un plátano, algo. Sí, no. Siempre andaba con mis frutas y barritas. Pero eso es lo que a mí me da gracia. Porque yo sé que si yo llevo a un bailarín a jugar tenis, se cansa en 15 minutos. ¡No! Ahora, si yo me pongo a bailar, me canso en 15 minutos. Sí, bueno. Me dejan una caja. Es él. Ya el músculo está acostumbrado a hacer un cierto movimiento. Es como decía Ronald, yo puedo brincar quick a una hora. Tranquilo, posiblemente te pongo a ti, tú das cinco minutos y cuidado. ¿Y cuando salgo? Porque estoy acostumbrado al movimiento de pantorrilla. ¡Pah, pá! Todo el juego de tenis, literalmente, se supone. Si no estás muy cansado, se supone que estés on your toes, o sea, bouncing, como se dice. O sea, yo tengo salida en campo, en México, en Miami. O sea, hay una ciclopista donde te vas a patinar en bicicleta. ¡Wow, qué rico! Yo siempre me iba todos los domingos a la playa y me iba, o sea, cuando uno no tocaba a trabajar, y me iba en patines o en bicicleta. Llegaba a la playa, no sé qué me regresaba en batines o en bicicleta. Bueno. Y son como diez kilómetros, cinco días, cinco de vuelta. ¿Se siente bien, Ronald? ¿Qué pasa? Siete, ocho. Un y dos. Está raro. Tres, y, guau. No, yo le pregunto físicamente. No, pero tenme de bajón, tenme de bajón. Yo siento que esta semana estoy como que me hizo falta el ejercicio. Tranquilo, papá. Mañana le volvemos a meter sólido. Ya está. En la misma rutina podemos hacer, o lo que nos inventemos, pero... No, no, está bueno porque tenemos el cabello con blanca, y ahora le voy a hacer todo así, hincha un poquito. Me quise dormir, boludo. Hidalgo, ¿dónde? Sí, yo quiero irme a dormir. Me voy a bañar y me voy a acostar. Yo me doy más, boludo. Bueno, tal vez repasé la canción, que no me la sé todavía. Y no me... Hoy no vi maestro, no he escuchado la canción todavía, no sé la edición todavía. No está. Papi, a mí me tienen en el olvido. No, tranquilo. Me han echado al olvido. Pero licuado, como no podemos tomárnoslo a media tarde como debe ser. No, pero es miércoles, arrancar la canción es muy tarde. Mañana es miércoles. Mañana es que arranco. Por eso. Mañana técnicamente arranco yo con mi canción. Yo también, porque ni siquiera... Yo también. Yo no arranqué tampoco. Si me supiera la melodía de la canción, ni siquiera no sé la melodía. Tienes la edición, tampoco. ¿Tú tienes la edición, Pablo? No, tampoco te la han editado. La escuché ahí, me la mostró Charlie y le dije, si me la pasaba de MP3, mi hijo, que supuestamente ahora no iban a llamar. ¿Ahora qué? Supuestamente ahora no, tenías que pedirle a MP3 y ya no se la han editado. La proteína es buena, tománosla antes de dormir, para asimilarla mejor. Ya que nos la podemos tomar en la noche. Yo me la voy a tomar el de la mañana cuando Ronnie quiera, pero siempre por la noche, antes de acostar. O sea, ahora, porque yo me voy a bañar y me voy a acostar a dormir. ¿Pero te vas a tomar tres diarios? No, dos. Ah, el de la mañana, pero ahorita te tomaste uno, ¿no? Sí, una. O sea, antes de, pero antes de dormir. No, 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 ahora me baño y me acuesto. Ah. No, literalmente antes de acostarme, pero te entiendo. Yo sí me la voy a tomar, si acosar. A ver, antes de acostarme. Sí, o sea, es bueno. Porque asimilas todo. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, yo lo haría si yo fuese a comer ahora y me fuese a acostar como en dos horas. No. Pero como no es el caso, el sistema digestivo va a estar activo ahora. Y antes de que me acueste, si me la tomo, estoy haciendo, en realidad no estoy haciendo tanto bien. No. Si yo comí ahora y en dos horas me voy a acostar, entonces eso me lo tomo como, como... Yo. Yo me pido que acostar en dos horas. Ah, está de... Está de... Lo que me está haciendo bien, el único problema, me levanto a la madrugada al baño, pero el té de manzanilla. Vamos a tomar una hora. El teléfono tiene que ser fría. ¿Qué ricos son estos hoy? Me dieron ganas de tomar uno de tus tés. Vamos. El más de té de manzanilla, miel y limón. Con azúcar también. El cuerpo, el organismo. Yo te quedo feliz sin azúcar. Yo con miel solamente soy feliz. El cuerpo te queda hecho un fio en violín. Producción, traigan almendras, muchas, 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 muchas. Gracias. Por favor. Tranquilo, ¿qué pasó? Sabes lo que sos grande. ¿Qué? Si sabés que vos podés... Ya. Yo te voy a decir algo. A mí me parece... A pam, pam. Dejá que se queje. Ay, se queje aquí, que no, está con un tema bien. Se queje el otro. A vos te puedo tocar, porque hay cosas que lo vas a seguir. Sí. Dale. Ya te va a llegar el momento, boludo. Ya saben lo que vos dás, boludo. Porque es como que es prohibido. No te llaman el solitario. Tranquilo, arroyo. Se fue. ¿Qué te he recadado con esto? O sea, todo lo maneja él, todo. Ahorita ya no tanto. Pero... Eso es para tenerte así, mira. Pero pues es lo mismo, es el hermano. ¿Qué caigasas se dio el fin del cajón? Todos esos temas son para mochón. Oye, y nadie sabe dónde lo tienen, ¿verdad? Ustedes no saben dónde está. Para que yo no... Sí, ahí está. ¿Cierto? ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Nadie sabe? O sí saben, pero no dicen. ¿Tú sabes, ya? Porque tú no les preguntas a los cubanos y a los mismos de la mano de ellos ¿Dónde está fidel? ¿Désimo? 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 No sé, no sé. O no saben o no te quieren decir, pero no te enteras. ¿Verdad, cubanito? Y en el fondo la gente sí lo quiere. ¿Dónde? Y la gente sí lo quiere. Sí, sí lo quiere la gente. Pero los más jóvenes... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, los jóvenes ya están... A mí me mostraron que voy, Gil. Es que de gracia siempre... Por lo que yo escuché hasta ahora que los que me encantaron maladas son los dos mejores. Está bien. Total, total, total. Ahora dejame pensar otro. No, Hansen tiene para mí y vos para hacer otra cosa. Te voy a dar, no, ya. Para las baladas, por... ¿Quién tú crees que son los...? ¿Ese no puede? Sí, pero que sale carecimo. ¿Estos son los tipos para eso? ¿Honestamente? Honestamente, con una mano en el corazón. ¿Vos? ¿Qué son los cañones? ¿Vos? Eh, Gil. ¿El negro? Cuatro, te nombro. Tres, te nombro, listo. Y Frank. Balada, pop, no sé. Bueno, vos, Gil y Frank. Que lo pueden hacer muy bien. ¿Está? ¿Por qué todo? Capaz que después hacen así. Si Dios me permite esta quiega de aquí, bro. Eh, a ver, ey. Te la come esa canción. Te queda chica. Boludo, te la come. Sí, pero mirá... ¿Cuál es? Mirá lo que pasó con Lívia y la vida loca. ¿Con quién? Mirá lo que pasó con Lívia y la vida loca. A mí me encantó lo que hiciste, boludo. Sí, o sea. De verdad te lo digo. Si no, te diría que no, bro. Me me encantó, boludo. Te comiste el escenario. ¿Qué irá a pasar con... Te comiste el escenario, boludo. ¿Y aparte? Eh... Esa es otra cosa. Esa es... La opinión de los... Yo siento que... La opinión de los críticos. No de las objetivas. Quieren cualquiera. ¿Entendés? Y llamar aquí a mi... ¿Entendés? Ahí está. Salud, yo arrojé con los... Aquí todas las compañías tienen mis paquetes todas. Señores, señoritas. Necesito que todo el mundo me saque su MP3 con su cargador, su cable cargador. Solamente se quedan con sus aurífonos. Wow. La persona que no me entrega en este momento su MP3 no se les va a dar el otro MP3. ¡Uh! ¡Gracias! Yo no tengo cargador, producción. Gracias, los amo. Yo nunca he tenido cargador. La verdad que los amo. Yo no he tenido cargador. Ahorita... Ahorita uno más. Ahorita... Un mini. Eh... Oye, producción. Yo tengo algo que decir. Javi, Javi. Javi, ahorita un ping de MP3. Todo diciendo... Con el respecto. ¿Me puedes decir, producción? ¿Me puedes decir, producción? Un ping de MP3. Un USB. Un mini USB. No, ya no nos pueden dar algo peor que esto, güey. Ya no nos pueden dar algo peor que esto. Ya estoy así como que lo más austero que pudieron haber encontrado en MP3, güey. Yo no tengo cable. Yo no tengo cable. Yo sí, pero mi cable está en la web de la producción. ¿Dijeron que con cable? Yo no tengo cable. No, pues yo no tengo cable. A mí me lo robaron. El mío desapareció hace tanto tiempo. El mío se lo pensé a Pablo y Pablo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Felicidades con tu mami. La acabas de ver. No, no te pasa que los cables eso, güey. Los cables eso, güey. No te lo di, me lo prestaste. A los tímpos norteños. No, pero los cables... A ver si lo encontramos. Les digo que yo hay $50 dólares pagando por los dos celulares con el internet. Por los dos. Por los dos. Está muy barato, ¿no? Mi esposa ya tiene una compañía en MP3. ¿Hay Venezuela? Ajá. Tiene años. ¿Y con el descuento militar? Ah, de repente por un descuento militar. Wow. Sí, está muy barato. Yo creo que por el... Lo más barato que hay ahorita. En tarifas. Por ejemplo, en el que yo pagaba... 40 dólares. Ahí es la dos años en Nextel, ¿no? Sí, pero la compañía más económica es por los descuentos. No, la más... ¿Y mi compañía es la más buena? Verizon. Es la que tiene ahorita los planes así... Es un permiso. De data más completo. Pero es un plano de $80 dólares que están ofreciendo ellos. Y cubre eso, te puedes ir a donde tú quieras. Pero es $80, no $25. Por teléfono. Pero tú debes ser especial por la cuestión mundial. Lo que te voy a dar hoy es el más barato. Lo que tiene el plan Verizon, que tiene ahorita, son $80 dólares con data y textos y blablabla. Pues son $80 dólares. Y limitado. Que la cosa... Tú conocías la canción. Esa compañía... Le puede ser un cerro. Lo de las demás compañías no entra y... Buena compañía. Carmen, ¿te vas a quedar ahí sentadita o vas a hacer algo? Voy a lavarme el plato. Antes de que me dé huevo. Más te vale. ¿Te traigo el té? Todavía. No sé, no sé qué. ¿Lo hice o no lo hice? Sí, estaba haciendo. Ah, bueno. Sí, entonces ahora ya lo... Ya lo hará. Hay que limpiarle todo lo que haya usado. 18, 25, 19, 20, 26, 21, 22, 23... Espero que esta cuestión... 24... Calmesita. Este invento que estamos haciendo me funcione. Qué cosa. La cuestión es cambiarla porque me estoy metiendo... Ahora sí que me estoy metiendo calorías. O sea... Claro que tú comiste un montón. Yo me comí la ensalada y el batido Sí, pero tú estás bien, porque tú, ahora lo que estás buscando es cortar Tú tienes tamaño, aunque rebajes Te vas a seguir viendo bien Yo no, yo tengo que comer para Lo vas a estar bien, créeme ¿Qué? Yo creo que no puedo comer la misma cantidad De calorías que tú Y más en la noche, tú te comes esa ensaladita Y estás querido, vas a cortar grasa Así a las mías Yo quiero la ensaladita y ya Agüita, ¿qué has tomado más agua hoy? Papá, yo ahora estoy tomando pura leche Con todas las comidas La leche te va a ayudar mucho Yo estoy comando esa agua Bueno, señores Que nos digan pasta todos los días Ha sido un día graciosísimo Te ayudamos, necesitas ayuda, todavía estás ahí Un día gracioso para todos Para mí, para Javier Ahora, diantra Este es el momento que necesito Yo creo que yo le voy a pedir perro en nombre de Dios Porque yo tal vez lo ofendí en algún momento Y no me acuerdo Esto es un momento que necesito una Biblia Para poder entender Muchas cosas ¿Sabes qué? Cuando me pasan cosas así Voy directo a la Biblia ¿Sí? Buscar una Biblia Yo me recuerdo ¿Cómo es saber cómo buscar ahí? ¿Qué? ¿Qué más tío? Yo he leído No toda Pero en su momento Gracias mamón Este es el Este es el